Vamos a grabar como hago magia Hago magia Hago magia, si Hago magia Estamos yendo posumbo Posumbo, 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 posumbo Posumbo, posumbo, posumbo Posumbo, posumbo Uuuuuh Vamos a Hola En fin, no podemos Porque Porque si Bien Estos son juegos amigos Si, si, si Son juegos Ajá Si Ya nos damos cuenta de que no estoy jugando Quiero jugar Vamos a manejar Vamos a manejar Con Esto Ah, no estoy jugando, cierto Ups Miren esto, esta muy bueno Jugamos 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 al pool Jugamos Jugamos al pool Eh Ehm A A A Eh Nosotros nos vamos al banquito Sentarse al banquito es muy emocionante Creo Sentarse al banquito es una de las mejores cosas que puedes hacer cuando estas aburrido O sea, es, 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 es impresionante, o sea Bye Simulador Simulador Bueno, finalizamos aquí, este fue un video aburrido Porque no sé qué hacer en este lugar de tiempo Os vemos, denle like a favoritos Suscríbanse, bye Amigos